¿Cómo están mis queridos amigos y queridas amigas? Donde quiera que te encuentres, quiero desearte un buen día o buenas noches. Vengo ahorita a hablarles de todo esto de la cuarentena, el virus. Yo sé que todos estamos sufriendo en nuestros lugares donde vivimos, en nuestros países. Gracias a Dios aquí en Estados Unidos ya se está levantando un poquito más la libertad en lo que es las tiendas, restaurantes, las playas. Entonces hay muchas cosas que están cambiando ahorita. Primero Dios que no vayan a volver a cerrar y a tener restricciones otra vez. Gracias a Dios ahorita ya podemos salir a visitar estas tiendas de ropa en la playa, darnos una caminada y también pues ir a los restaurantes. Obvio que si van a seguir con sus regulaciones de usar una máscara, de tener la distancia que se necesita. Pero pues a mí no molesta tanto eso porque pues hemos estado casi que serán 3, 4 meses en la instalación. No hemos estado en nuestras casas, a ver nomás vamos al market, a la tienda a comprar cosas para la comida, para poder hacer. Pero esperamos de que pues a todos puedan seguir las reglas, así nos tengan que volver a cerrar y volvernos a nosotros, a meternos a nuestras casas y a estar aislados. Espero también que en sus países puedan también comenzar, que comiencen a levantar todas estas regulaciones, estas reglas. Porque sé que hay otros países que es un poco difícil, muchos tienen toque de queda, muchos países también hay cierto tiempo que ya no puedes andar afuera. Y muchas veces eso es un poquito frustrante porque es más largo el día para ti, porque tienes que estar en tu casa más temprano, encerrado. A veces tienes que ir a comprar bien temprano porque ya se cierra todo. Pero esperemos en Dios que esto se vaya recuperando, los trabajos, porque a veces pueden estar las tiendas abiertas, pero si no hay dinero, no hay trabajo, entonces ¿cómo se va a gastar? ¿Cómo vamos a querer gastar? Ojalá que los trabajos ya vayan abriéndose más, que hayan más trabajo para que si así trabajamos podemos gastar, si trabajamos podemos ir a pasear y la economía va a subir. Entonces pues deseo a todos ustedes donde quieran que esté, donde quiera que me estén mirando, y que les quiero dar un apoyo y esperamos en Dios que todo el mundo pueda comenzar a seguir adelante otra vez igual, normal, y que pues podamos echarle ganas a todos y que estemos agarrados de Dios, que Él es el único que nos puede ayudar. Entonces pues los dejo, suscríbase, póngale like o comenten algo que quisieran que yo hablara, y pues yo voy a estar hablando de diferentes tópicos, de tecnología, de familia, todo lo que yo pueda pensar, tal vez traiga un poema y hable de eso, o cualquier cosa, una ayuda que les pueda servir a ustedes. Me despido de ustedes y me quiera que estén, pasen buenas tardes o buenas noches, y nos vemos en el otro video, hasta luego, y chao, bye.